Hola nenas hermosas, espero que se encuentren super bien y hoy quiero traerles este maquillaje de tigre para Halloween, ¿sale? La verdad es que es muy sencillo de hacer, solo que es un poquito tardado, así que tómense su tiempo, ¿sale? Si quieren saber cómo recrearlo por favor no dejen de ver este video. Muy bien chicas, con lo primero que vamos a comenzar es con nuestra base de maquillaje un poquito más oscura de lo que normalmente lo utilizaríamos y la vamos a mezclar con este bronceador en crema para lograr un efecto cobrizo y con mucho brillo, ¿sale? Ahora sí que no quise utilizar una pintura naranja, sino que se me hizo como que quedaría muy padre con un bronceado así super nacarado, entonces quise experimentar un poquito con eso, ¿sale? Una vez mezclado chicas lo vamos a poner sobre todo nuestro rostro y en el cuello o sobre las partes que vayamos a dejar al descubierto, ¿sale? Encima de nuestra base chicas, en vez de poner un polvo para sellar nuestro maquillaje traslúcido o con color, vamos a aplicar otro bronceador, pero esta vez en polvo chicas. Mientras más nacarado y cobrizo lo consigamos, esto va a ser mucho mejor porque nos va a dar un efecto muy muy padre. Yo sé que hasta este punto chicas parece que me quedé dormida debajo del sol y me quedé toda tatemada, pero no se preocupen chicas porque un poquito más adelante lo que vamos a hacer es con la misma brocha que aplicamos nuestro maquillaje con el bronceador en crema, lo vamos a difuminar perfectamente, ¿sale? Obviamente esta parte no tiene que quedar perfecta chicas, ya que pues vamos a poner muchas pinturas de otros tonos encima, entonces pues solamente que quede no tan notable ese cambio, ¿sale? Una vez que hayamos hecho estos pasos chicas, vamos a tomar un lápiz en color blanco y vamos a trazar las formas donde vamos a querer colorearlas en color blanco, pero obviamente es mucho más fácil teniendo una base para podernos guiar, ¿verdad? Para hacer esto chicas, yo me guíe en varias fotografías de tigres, ustedes pueden hacer lo mismo, creo que de esta manera es más fácil ya que lo estás viendo y pues realmente tratas como que de recrear una imagen que a ti te guste, no tiene que ser exactamente una fotografía, sino puedes sacar fragmentos de diferentes tigres y ahora sí que lo que te guste lo puedes plasmar, lo puedes mezclar, entonces eso es lo interesante del maquillaje chicas. En esta parte chicas no es tan importante que quede perfecto porque simplemente es una guía, además como pueden ver si a ustedes les pasa lo mismo que a mí que de repente se pasaron un poquito de la forma que querían, como pueden ver es sumamente sencillo borrar este lápiz, así que no se preocupen, cualquier error que tengan lo van a poder borrar y obviamente corregirlo para tener lista la guía y enseguida rellenamos perfectamente cada espacio, ahora sí que marcamos con pintura en color blanca. Es muy importante chicas comenzar primero con el color claro, no quieran empezar por los colores oscuros porque al momento de que aplicamos la base clara, si ya está un color oscuro, créanme que se hace un cochinero, entonces lo que queremos es que se vean colores ahora sí que sólidos, si es blanco, blanco, si es negro, negro y que no se vean como un color grisazo de que se hace un embarradero, entonces sí es preferible poner siempre el color claro antes que los oscuros. Las pinturas para Halloween chicas vienen en muchas presentaciones, hay en crema, líquidas, yo conseguí esta que es un poquito más líquida que las que vienen como en tipo crema o en gel y la verdad es que es muy sencillo de aplicar ya que viene como si fuera una base de maquillaje líquida, yo lo que hice aquí para gastar la cantidad ahora sí que deseada y que no se fuera secando el producto, fui aplicando un poco de cantidad en mi mano y de ahí fui tomando de poco a poco, ya sí necesitaba más y iba agregando a que quede realmente mucha pintura y se nos vaya secando chicas. Ya que hayamos rellenado perfectamente los espacios ahora sí que vacíos y con color blanco, vamos a pasar al color oscuro chicas, en esta ocasión vamos a poner un color negro y lo vamos a utilizar ahora con un pincel muy delgadito chicas para lograr esas formas pues ahora sí que muy finitas porque si lo hacemos con un pincel grueso la verdad se nos va a dificultar muchísimo, entonces yo aquí utilicé un pincel para delinear los ojos y la verdad es que es muy sencillo, esta pintura es en la presentación que les digo que parece como en crema o en gel, la verdad es que no es muy espesa pero sí es muy sencilla de utilizar ya que además de que se difumina muy fácilmente con muy poco producto, la verdad tiene súper buena pigmentación y logras hacer cualquier tipo de figura muy fácilmente chicas. Aquí bueno pues me guié con las fotografías pero obviamente le puse de mi cosecha y algunas figuritas pues ya es de como ustedes vayan queriendo hacerlas y pues ahora sí que en esta parte chicas es exactamente lo mismo que con el color blanco, primero lo que vamos a hacer es formar las guías para más adelante rellenarlas con el mismo color negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas una disculpa porque en muchos pedacitos la verdad no se ve muy bien lo que estoy haciendo ya que me estaba como que agachando para poder verme en el espejo y poder hacer bien los trazos y la verdad no me fijé para nada que la cámara no estaba bien enfocada en mi rostro así que bueno traté de ponerles pues las partes donde sí se alcanza a definir un poquito más lo que estoy haciendo pero ya saben que ahí es cuestión de que ustedes se basen en alguna fotografía que les gusten o simplemente de lo que ustedes quieran plasmar en este maquillaje así que no se preocupen por eso chicos ustedes pónganle lo que a ustedes les gustaría que tuvieran en su carita. ¡Gracias! 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 Yo lo quise hacer para darle un poquito más a la mirada como que se viera que era un tigre hembra Así que pues esto pueden ponerlo si quieren y si no también sale Enseguida chicas vamos a hacer exactamente los mismos pasos en nuestro cuello Y obviamente si se quieren extender hasta el pecho dependiendo de lo que vayan a utilizar de su vestuario Pues vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez no estamos haciendo una guía Esto lo hice chicas para que se vean como cabellitos o el pelaje de los tigres Porque en el cuello es donde más pelaje tienen, ahora sí que más largo el cabellito Así que quise hacerlo un poquito más natural Aquí sí vamos a tener que tener un poquito más de buen pulso para no pasarnos de donde queremos Y ya con el color negro simplemente vamos a empezar a trazar líneas Y creo que esto sí depende ya mucho de nosotros porque aquí ya no me guié tanto en la imagen Así que ustedes pongan lo que ustedes quieran chicos Y simplemente vayan rellenando esos espacios Y ya no me guié tanto en la imagen Y ya no me guié tanto en la imagen En esta parte chicas les cuento que utilicé un pincel para uñas Parece como abanico Y ahora sí que lo impregné un poquito de pintura negra Pero quité todo el exceso Y esto lo utilicé para darle un poquito más de realismo Donde puse todas las líneas quise hacerle como que un poquito de cabellitos De dar la impresión de cabellitos Y se logra súper fácil con uno de estos pincelitos chicos Así que sí se los recomiendo Obviamente si no lo tienen no hay problema Este efecto también lo pueden lograr con un pincel aún más delgado Que el que utilizamos para hacer todas las líneas en color negro Pueden utilizar uno de delineador pero ultra delgadito Y pueden lograr este efecto perfectamente ¡Gracias! 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 Para darle un poquito más de sombreado y profundidad a nuestro maquillaje Chicas Vamos a agarrar una sombra en color café Y vamos a empezar a ponerlo en ciertos lugares Donde creemos que se ve como que el cabellito más oscuro de un tigre Eso lo pueden hacer ahora sí que en las partes donde ustedes quieran O pueden guiarse en la misma fotografía Yo aquí lo hice donde vi que le faltaba como que un poquito más de profundidad Y fue en las partes donde le agregué Pero pueden guiarse de esa manera y creo que sería un poquito más fácil ¿Sale chicas? En cuestión de vestuario chicas Si no tienen ahora sí que un disfraz de tigre o algo por el estilo El color negro nunca falla Así que ustedes pueden darle la intención que quieran Si quieren darle un estilo como de tigre sexy Se pueden poner un vestido o ahora sí que un pantalón con una blusa negra Lo que ustedes decidan Aquí lo que va a llamar muchísimo la atención chicas Obviamente es el maquillaje Y bueno pues hasta aquí nuestro maquillaje está totalmente terminado chicas Si ustedes quieren darle ahora sí que un plus Pónganse unas orejitas Si las consiguen obviamente de tigre o en color naranjita O ustedes las pueden hacer en casa Yo aquí compré unas No eran precisamente de tigre Pero no las encontré No sé dónde me las pusieron Así que bueno chicas Espero que les haya gustado este maquillaje Si les gustó por favor no dejen de suscribirse a mi canal Y de darle manita arriba ¿Sale? Nos vemos para la próxima chicas Las quiero Les mando un beso enorme Hasta la próxima